Está Rolando Barbaro con nosotros para darnos todavía más información sobre la fuga o la liberación de los presos de Quilmes. Así es, Nico, está poniendo justo el dedo en la llaga porque la sospecha de la fiscal es que les abrieron la puerta y que los presos sabían, o por lo menos algunos de ellos. Hay uno que está identificado con nombre y apellido, se llama Mariano Arancibia y los investigadores tienen un testimonio que afirma que él sabía previamente que ayer a las 4 de la tarde le iban a abrir la celda. ¿Cómo lo saben? Bueno, por el episodio que hemos visto y la filmación que hemos visto de esta Renault Megane en el cual se suben los presos. ¿Cómo llegó ese Renault Megane ahí? Porque uno de los presos llamó a un amigo y le dijo, mirá, amigo, así, citando de cuáles palabras, amigo, venite mañana a las 4 de la tarde que salgo, si todo sale bien. Esto es lo que le cuenta a su amigo, su amigo va con el Renault Megane hasta la esquina de la comisaría. El amigo pensó que salía judicialmente. Esto es lo que está declarando el amigo, el amigo está bajo la lupa, ¿sí? El amigo se presentó porque, claro, el auto quedó escrachado por las cámaras de seguridad y él se tuvo que presentar. ¿Y qué dijo el amigo? El amigo dijo lo siguiente, yo ayer estaba durmiendo la siesta, sonó mi teléfono, atendió a mi mujer. Mi mujer me dijo, es para vos. Atiendo y era mi amigo Mariano que está preso en la comisaría tercera de Quilmes. Esto es lo que le contó a los investigadores anoche. ¿Qué decía mi amigo? Amigo, venite, por favor, a las 4 de la tarde a la comisaría, que salgo, si todo sale bien. Él fue, contó que fue, hasta la esquina de la comisaría, donde hay una estación de servicio, una acción muy concurrida, por eso también no hubo disparos en esta fuga, porque era un riesgo altísimo. Y su relato, hay que ver si le terminan creyendo, es, yo me quedé esperando con el auto y de repente veo aparecer corriendo. A nueve amigos. A mi amigo, con, dijo, como 15 personas que venían corriendo, yo estaba sentado en el auto, se sube mi amigo al asiento trasero, y me dice, dale, arrancá, y se me entran a subir personas al auto. Ajá. Dijo, me amenazaron con facas, y yo arranqué. Arrancó, hizo unas cuadras, siempre según su relato, hay que tener en cuenta un dato, se metió contramano por una avenida con el auto cargado de presos, de amigos, y en un momento dado, dice, pese a las amenazas, pese a todo, frené el coche y me bajé corriendo. Y ellos se llevaron el auto. El auto todavía no apareció, Esther Nomegan, que hemos visto en las filmaciones, no apareció. A partir de este testimonio, y de que él entregó su teléfono celular, se supo concretamente en la investigación, primero, que los presos tenían celulares. Claro, eso es la primera regularidad. Esto fue lo primero, y por eso asuntos internos con la dirección departamental hicieron un allanamiento en la comisaría tercera, en los calabozos, y encontraron tres celulares que habían quedado ahí, y dos facas, ¿sí? Se secuestraron los celulares, pero atención, también se secuestraron los celulares de los policías. A partir del secuestro de los celulares de los policías, sobre todo, estos dos policías que recién Nacho nos contaba fueron imputados, el análisis de estos celulares se generó la imputación por facilitamiento. Eran amigos del preso. Esto es lo que se está viendo ahora, pero hay un inicio muy concreto de que al menos uno de los presos sabía que ayer a las 4 de la tarde les iban a abrir la red. Esa eterna el tema de las celdas y los celulares, ¿eh? Y sí, Nacho, pero hay que tener en cuenta algo. Los policías no están preparados para custodiar presos. ¿Tal cual? Y al no estar preparados... Pero en los penales también pasa. En los penales también pasa, pero... Pero el primer interrogante que me surge es por qué estaban en la comisaría. Bueno, hablemos de lo siguiente. Como decía Nacho recién, hay 3.200 presos en comisarías bonaerenses en este momento. En la comisaría tercera donde se produce la fuga, comisaría tercera de Quilmes, había ayer 52 presos. ¿Cuántos presos tenía que haber según la cantidad de camastro que hay? 12, ¿sí? Había una superrevolación, estaba cuadriplicada la capacidad de los calabozos. Como decíamos antes, los jueces prohíben que los presos estén. Hay 110 fallos en los últimos dos años que le dicen al Ministerio de Seguridad no tengan presos en comisarías, clausuren los calabozos. Pero en paralelo hay jueces que envían presos a las comisarías. Y cuando es de las comisarías le dicen, bueno, ¿qué hacemos, señor, con este preso que usted nos mandó? Miren, no consigo lugar en las cárceles. Porque, claro, las cárceles del Servicio Penitenciario tienen una superpoblación de más del 100%. Si vos te fijás, las cárceles 100%, más del 100% de superpoblación. Vas a las comisarías, más del 160% de superpoblación. ¿Qué pasa? Cada vez hay más detenidos y cada vez hay menos lugar donde meterlos. Este es un problema que hay en todo el sistema criminal de la provincia de Buenos Aires y, lógicamente, se empiezan a generar los negocios de la corrupción. Nacho decía, el problema eterno de los celulares en las celdas. Bueno, en el caso de las comisarías, los policías dicen, yo estudié para ser policía y salir a patrullar las calles. De repente, mi trabajo empieza a ser llevarle comida a los presos al calabozo, a atender las quejas, porque, claro, imagínense, hay 52 presos y hay 12 camas. Tenés un problema permanente, constante y tenés que ponerle la cara. Además, los presos reciben visitas. Este cómplice que se cree que tuvieron los prófugos, cuando declaró, dijo, mi amigo tenía el celular porque se lo había llevado su abogado, que lo visitaba en la comisaría. ¿Cómo pasa el celular? Porque algún policía seguramente le cobró una coima al preso, al abogado, porque se empiezan a producir los negocios. Porque no lo vieron, porque no hay lugar para la visita, como en la cárcel. No, no tiene el sistema de seguridad que tiene un penal, ya sea provincial o federal. Ni la preparación de personal, entiendo. Primero y principal, es otro servicio completamente distinto, porque es servicio penitenciario, ya sea provincial o federal. Es completamente otra cosa, tenés un área para visitas, tenés un control, tenés un montón de anillos de seguridad. En la comisaría eso no está. Pero no es la primera vez que pasa, digamos, hace dos años, si no me equivoco, cuando fue la fuga de la comisaría del oeste, que entraron y herieron a una mujer policía en San Justo. El año pasado, perdón. Vamos, cada tanto tenemos esos episodios, después hubo otra comisaría que también se prendió fuego, murieron también internos, y es un problema que tenemos. Pero el problema grande está como en la cárcel. Parece que como que va derramando, como si fuese la teoría de la copa, y va contaminando absolutamente todo. Incluso en las cárceles no se puede controlar. Acá hay un gran informe de Sergio Farilla sobre la superpoblación carcelaria. El problema que tenemos cíclico es, lógicamente, la policía no va a dejar de detener personas. Las mandamos a estos lugares donde hay superpoblación, donde se genera corrupción, donde se producen fugas y se producen muertes. La función de resocialización de los presos, olvidate, es imposible siquiera pensarla. Y, lógicamente, se van mezclando presos más experimentados con los menos experimentados. Y hay un ciclo perverso donde cada vez generamos más delitos. El problema es que... Con mayor violencia. Por supuesto. Dicen, ¿por qué no hay más cárceles? Construir una cárcel, primero, tarda al menos cuatro años. No es que se genere un día para otro. Segundo, es carísima. Una cárcel es carísima. Con el dinero, con el que vos fabricás una cárcel, podés fabricar cuatro o cinco hospitales, podés fabricar 100 o 200 escuelas. Esas son las proporciones. Lógicamente, los gobernantes van poniendo el dinero donde está la urgencia y donde está el mayor reclamo social y donde más se ve. Esto no lo vemos habitualmente, salvo cuando se produce esto. La fuga. Esta fuga, además, generó pánico en Quilmes, que tiene... Ahora, bueno, son nueve, se han recapturado dos de los presos, pero hay nueve presos, algunos bastante peligrosos. Hay uno que comandaba una banda de entraderas que está suelto por las calles de Quilmes. Esto también es un problema adicional, ¿no?